Con un apretón de manos se ha producido el relevo formal de la gerencia en el área integrada de Albacete. Ángel Gómez deja su cargo y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha nombrado Antonio Manuel Naharro. Ilusionado con la carga de responsabilidad que supone, consciente de que las dificultades inherentes al cargo son grandes, pero con mucha ilusión, con ánimo y con el apoyo de todo el mundo. Naharro se ha mostrado precavido ante su línea de trabajo, pero sí ha avanzado que trabajará para mejorar la asistencia sanitaria tras la unificación de las gerencias de atención primaria y especializada. Es una oportunidad para mejorar la asistencia sanitaria a la población, coordinar, conseguir con los mismos recursos la gente mejor atendida. Estupendo, en eso estamos. Además es una cosa que es imperiosa, se ha unificado la gerencia legalmente y ahora tenemos que hacer que esto funcione y funcione en beneficio de todos, con satisfacción de los profesionales también. Otro de los retos a los que se enfrenta el nuevo gerente del área integrada de Albacete es la reducción de las listas de espera. Siempre está en la organización, en los problemas de la organización sanitaria, es la demanda, la limitación de los recursos y la demanda creciente, pero vaya, eso pues trabajaremos, como han hecho los gerentes anteriores y como eran los que vengan, pero vamos, eso es un problema. Para Naharro, la sanidad de Castilla-La Mancha mejora a lo largo de los años, sometiéndose a los altibajos de la vida social y de la crisis económica.